¡Siempre! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! A nuestra compañera, actriz, animadora y cantante, ¡Patricia Manderola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!